Gracias, saludos. Los especialistas dicen que las autoridades dominicanas deben devolver la tranquilidad a los estudiantes que se encuentran en Wuhan, China, retornándolo al país lo antes posible. La doctora Rosel Fernández, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAS, dice que es tiempo de que el grupo de estudiantes en Wuhan, China, sea traído al país y recibirlos como indican los protocolos para el manejo de pasajeros procedentes de esa nación. Afectada por un brote de coronavirus. Cuando lleguen aquí, se puede aplicar en un área muy aislada, como se hizo ahora mismo con los ciudadanos que vinieron en un crucero, ahí en el Hospital Ramón de Lara. Pienso que se pudiera habilitar ese escenario para que esos dominicanos, estudiantes nuestros que se están formando en cuarto nivel en ese país, puedan arribar esa angustia a sus familiares, ya por el amor de Dios, baje. Así que estoy de acuerdo con las medidas pertinentes, con las medidas pertinentes. En ese mismo orden se expresó el infectólogo Clemente Terrero, quien dijo que esos cinco jóvenes deben volver al país, ya que la situación en la región china, donde se encuentran, es muy peligrosa por la rápida expansión del nuevo coronavirus. No va a pasar nada. Claro, si se viola el protocolo, entonces sí puede haber un riesgo, porque tampoco podemos decir que esos muchachos están infectados. Ellos están probablemente fuera del área, ¿verdad? Que sí, deben tener algún tipo de protección. De manera que es el momento de traerlo a la República Dominicana. Ambos hablaron de la situación de los estudiantes dominicanos en China, previo al inicio de un panel sobre el coronavirus y la amenaza global que representa, al que asistieron cientos de alumnos de la Academia Estatal. La UAS es la primera universidad dominicana que realiza una actividad de esta magnitud para orientar a su población estudiantil sobre el nuevo coronavirus. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.